No me aviso para ya no correr Bueno, se trata de dos proyectos homenaje en realidad De distinto tipo Uno, digamos, referido al escritor ya fallecido hace unos cuantos años Osvaldo Soriano, querido y recordado por todos Por obras muy paradigmáticas como Triste, Solitario y Final Como No Habrá Más Penas ni Olvido Que fue llevada al cine por Olivera En una muy recordada película que era un fresco Muy impresionante de lo que había sido El desgarro sangriento de la última etapa Del gobierno peronista de los años 70 Sobre todo con Isabel, la AAA, etcétera Y otras, a sus plantas rendido en León Otra novela de Osvaldo Soriano Un gran novelista, un gran escritor y un gran periodista además Bueno, era muy conocido además Y él hacía explícita manifestación de su fanatismo por el Club San Lorenzo Bueno, nada, se nos ocurrió como una manera de homenajearlo Ponerle el nombre de Osvaldo Soriano A unos espacios públicos, unas plazoletas Que hay en la Avenida La Plata frente al viejo gasómetro Donde estaba la vieja cancha Ahí en Salcedo, ¿no? No, pedimos nosotros en la calle Salcedo Pero no se puede cambiar el nombre de la calle Salcedo No se podía cambiar el nombre Por otra disposición Y entonces optamos por unas plazoletas Que están en sobre Avenida La Plata Trente a lo que era el viejo gasómetro La vieja cancha de San Lorenzo Y eso se aprobó el otro día Y lo que respecta a Javier Rodríguez Pardo Nombre que probablemente sea bastante desconocido para el público en general Sin embargo, es ampliamente conocido en innumerables pueblos, pueblitos Rancheríos, ciudades intermedias y ciudades grandes también del interior Que han sido sacudidas o amenazadas por grandes emprendimientos mineros Extractivistas de tipo Este modelo extractivista primario exportador que vimos Y que hace que empresas transnacionales de inmenso porte Desarrollen proyectos mineros que contaminan el agua Que destruyen el ambiente En territorios que son de comunidades originarias O de poblaciones que son originarias o no originarias Pero donde hay una economía local Y un modo de vida, un estilo de vida Enfamatina, Esquel Esto recorre el país norte a sur Bueno, y Javier Rodríguez Pardo fue un animador Un gran caminador del país Un gran caminador, un gran sembrador de asambleas Por donde pasaba Javier, digamos Había una ampliación de conciencia En el lugar y una autoconvocatoria de una asamblea Frente, te digo, a un proyecto megaminero Frente a proyectos petroleros Frente a cualquier megaproyecto transnacional Que implicaba el saqueo y la contaminación De nuestros bienes comunes, naturales Y bueno, Javier era periodista Se tradujo en varios libros también El último y más conocido es Vienen por el oro, vienen por todos Por todo Libro que recomiendo a todos los oyentes Vienen por el oro, vienen por todo Editorial SICUS Y tenían preparación otro Que vamos a ver si podemos terminarlo Y sacarlo Pero bueno, y tiene muchos anteriores Javier además era conocido también internacionalmente Estuvo en el Parlamento En el Parlamento canadiense Denunciando la conducta de las empresas Megamineras canadienses El saqueo que hacían del territorio argentino Bueno, y en muchos otros lugares Como digo Su primera actuación De nota Él fue el paradín de la oposición A que en la Patagonia argentina En la meseta del norte de Chubut En la localidad de Gastre Se hiciera un repositorio Un repositorio Un basurero nuclear Lo que se conoce como basurero de desechos nucleares Esto es Una vez Que las Que el combustible nuclear Se agota en las centrales nucleares El problema mundial El problema mundial que existe con las centrales nucleares Es que no se sabe qué hacer con ellos Porque tienen una vida Una vida no útil Producen radioactividad por miles de años Entonces no se sabe qué hacer con ellos Provisoriamente Generalmente los tienen en piletas Pero se van acumulando Y no hay No hay ninguna salida segura Por lo cual Es el principal problema Que tiene la energía nuclear Digamos O sea Que no se sabe qué hacer con sus desechos Aquí Hace 20 años atrás Surgió el proyecto de Hacer un repositorio En la Patagonia En Gastre Que consistía en enterrarlos Digamos En un enterradero Y a esto se opuso Javier Rodríguez Y a esto se opuso Toda la población Y se paró Se paró el proyecto Sí Este Un proyecto que no existía en el mundo Digamos Que era muy perverso Porque no solo servía para los residuos argentinos De las centrales argentinas Que son poquitos por ahora Sino que abierta esa posibilidad Y era un lucrativísimo negocio Para todos los países Que no saben qué hacer con sus desechos Para venir a ponernos aquí Digamos Así que Digo Javier Rodríguez Pardo Formaba parte además De nuestro equipo legislativo Verde del Sur Desde el principio Este Bueno Un compañero de trabajo Digamos En la legislatura Entre Pero digamos Mucho más allá de esto Javier Es como te digo Lo digo en presente Porque De todas las asambleas Donde llegan mensajes De dolor Lo sienten presente Lo siguen sintiendo presente A Javier Todos lo han conocido Ha hablado ante centenares de personas Y también casa a casa Rancho a rancho Bueno Desde los 4.000 metros Hasta los 0 metros En Gualeguaychú Como te digo Ha recorrido Era un gran caminador De toda la geografía nacional Claramente Claramente Una expresión anticipatoria De lo que sería El Laudato Si Digamos Esta encíclica Que ha conmovido el mundo Que está instalando Yo te diría que sí En términos De Francisco Sería un peregrino Exactamente Una especie de los profetas ambientales Estos que han luchado Digamos Por la casa de la humanidad Y que bueno Que quiero destacar Que Pablo además de presentar Una cantidad enorme De proyectos Vinculados al medio ambiente En la ciudad También Tiene la característica De destacar En la memoria colectiva Estos luchadores ambientales Que no tienen espacio En los grandes medios De comunicación Que a veces Por intereses económicos De las empresas Que defienden Disimulan Este tipo de luchas Y también Quiero felicitarlo Por el proyecto Que si bien Yo firmé con él Pero en realidad Pablo fue el autor Referido a Ovaldo Soriano Ha habido muchas Buenas repercusiones En los medios barriales De Boedo Y entre los vecinos Porque Ovaldo es una persona Muy querida No solamente por la obra Que vos reseñaste Sino además Por el amor Que le tenía A San Lorenzo Y bueno Esperemos que él Esté contento Donde esté Estoy seguro que sí Bueno Pablo Ya tenemos oportunidad De hablar En otro programa Y bueno Bienvenido a la verdad concreta Que es también el lugar Donde podés expresarte Muy bien Te agradezco mucho Un abrazo grande Chao Pablo Latero Chao Chao